Fuerza santiagueña Siento que te quiero tanto, tanto porque eres mi vida Si tu amor me hace falta yo me moriría De pena mi amor Quiero despertar cada mañana contigo a mi lado Descubrir tu bello cuerpo diciéndote amor Hasta enloquecerte Con tu mano sobre mi piel y yo pongo la mía sobre tu piel Unamos el corazón en uno solo Con tu mano sobre mi piel y yo pongo la mía sobre tu piel Unamos el corazón Haciendo el amor Música Siento que te quiero tanto, tanto porque eres mi vida Si tu amor me hace falta yo me moriría De pena mi amor Quiero despertar cada mañana contigo a mi lado Descubrir tu bello cuerpo diciéndote amor Hasta enloquecerte Con tu mano sobre mi piel y yo pongo la mía sobre tu piel Unamos el corazón Unamos el corazón Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor